Desde 1945, don Mario Uretana, junto con su hijo, licenciado Carlos Uretana, y ahora su nieto, José Mario Uretana, han mantenido viva esta tradición en el Parque de La Jolita por tres generaciones. Gracias a nuestro esfuerzo y dedicación, por estos 75 años recibimos el título como Empresa de Excelencia Oro, por nuestros helados de sorbetera y granizados. Somos parte de la identidad cultural y artesanal del pueblo de La Jolita, deleitándolo desde niños y siendo parte de su felicidad, presentes en celebraciones patrias y culturales. Y mientras esto pasa y reabren los parques, seguimos manteniendo viva nuestra tradición en Servicio Express, deseando reunirnos, abrazarnos y estar con nuestros seres queridos. Costa Rica, pura vida.